¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero estén muy bien, yo soy Daniela. Y para este video les traigo mi planeación del bullet journal de marzo. Esta vez decidí cambiar un poco los materiales que suelo utilizar, como los plumones. Sí los utilicé, pero también implementé otras cosas. Yo sé que lo estoy subiendo el día primero de marzo, pero si aún no hacen su planeación, o si ya lo hicieron, no importa, pueden inspirarse para las siguientes semanas o incluso para el próximo mes. Espero que los inspire mucho este video y que les guste, así que de una vez, empecemos. Antes de comenzar con el video les quiero mencionar un programa que de hecho es el patrocinador de este video, se llama Wondershare Recovery. Yo sé que les va a ser muy útil ahorita que estamos usando muchos, muchos documentos digitales. Básicamente la función principal de este programa Recovery es restaurar los datos perdidos. Recupera todos los tipos de archivos, incluidos fotos, videos, documentos. La interfaz es bastante sencilla de usar. Les muestra un menú con todos los dispositivos que están conectados a su computadora. Ustedes seleccionan cuál es el que quieren recuperar. Entonces al poner seleccionar, pues les va a empezar a hacer una búsqueda. Una vez que ya les diga cuántos archivos se pudieron recuperar, les van a aparecer las carpetas. Simplemente deben seleccionar cuáles son los que ustedes quieren y le van a poner en recuperar. Entonces yo lo considero bastante útil. A mí a veces se me ponen corruptos algunos archivos de video cuando grabo. Y este programa también puede reparar esos videos de cámaras como Canon o incluso de su teléfono. Entonces yo creo que es algo muy muy útil. Más que nada si ahorita se nos llega a perder algún trabajo, alguna tarea o algo. Recovery tiene el 30% de descuento en sus planes para quien sea estudiante o profesor. Así que les voy a estar dejando el link aquí abajo en la descripción para que vayan a checar la página. Porque sí es un programa que les recomiendo muchísimo. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo primero es que tenemos que decidir pues la gama de color. Entonces lo que yo hice fue preguntarles por Instagram para que me ayudaran a decidir entre dos gamas que tenía que haría usar colores más cálidos porque siempre utilizo fríos. Entonces tomé algunos que tuviera en pinturas acrílicas porque pues ya saben va a ser el material que vamos a estar utilizando esta vez. Junto con unas espátulas pequeñas y un pincel. Lo primero pues voy a empezar con la decoración. Esta vez voy a voltear el bullet journal de forma vertical o bueno se ve mejor en el video. Como pueden ver yo ya tengo trazado un calendario con lápiz. Esto lo hago pues para distribuir mejor el espacio y ya tener una idea de cómo va a quedar más o menos. Voy a empezar a abrir todas las pinturas que vamos a utilizar para este diseño. También voy a poner una hoja blanca debajo de donde voy a hacer la portada porque no quiero que se manchen las otras hojas. Con la espátula voy a empezar a tomar un poco de pintura y voy a empezar a pintar la hoja. No voy a pintar toda toda la hoja, solo el borde izquierdo. Cambiando de color así haciendo como que un pequeño arco iris con todas las pinturas. En lo que se seca esa parte me voy a poner a hacer el calendario en la otra hoja. Ya tengo los recuadros marcados así que simplemente voy a remarcarlos pero con un marcador indeleble. Un estilógrafo negro. Aquí es donde me di cuenta que no había agarrado los plumones de la misma gama de color porque obviamente también usaremos plumones. Así que tomé algunos monami y unos clickart siguiendo los mismos colores, afortunadamente si había de esos tonos, para poder decorar. Una vez que ya tengo la cuadrícula voy a empezar a marcar con los mismos colores en la parte de arriba para poder escribir los días de la semana. Este formato de calendario es mi favorito, creo que ya lo usé como en tres planeaciones. Pero siento que se ve muy bien, muy ordenado con la cuadrícula y aparte poner el cuadrito de color dentro para poner el día me gusta mucho. Más cuando combino varios colores, en este caso pues la gama. De todas formas el espacio pues sí me ha acomodado, entonces por eso lo volví a poner. Después, una vez que ya está seco, voy a empezar a escribir marzo con lápiz. El boceto es como un estilo de letra, ya saben, el que se llama Keep on Trucking. Primero lo boceteo con lápiz para que me quede así bien, lo mejor posible. Y después ya lo remarco con un estilógrafo negro. No quise ponerle muchas cosas al título ni colorearlo porque ya sentía que tenía mucho color con la pintura, entonces nada más le hice una sombra a cada letra. En la parte de abajo de marzo puse el calendario, sentía que esa parte estaba medio vacía, eso fue lo mejor que se me ocurrió poner con otro tipo de letra. Y en el espacio que me quedó, en la otra hoja del calendario, puse una frase que saqué de Pinterest y me gustó mucho. Ok, ahora vamos con la siguiente parte. Aquí es donde va a ir el planner de YouTube, el planner de las colaboraciones o trabajo, los gastos del mes y la to-do list mensual. Todo en estas dos páginas. Yo también ya lo tengo boceteado más o menos con la idea, creo que siempre sigo el mismo formato para esto, pero es que me funciona muchísimo así. El espacio creo que queda perfecto para lo que utilizo. Voy a empezar a remarcar los recuadros con un estilógrafo negro. Una vez que ya tengo todos, voy a empezar a poner los títulos con letras como gorditas, siguiendo a la misma gama de color de antes. En la parte de abajo puse la siguiente parte como del título, pero con nada más estilógrafo negro, algo muy sencillo, en cursiva. Me gusta mucho hacer la combinación de una letra grande con la letra más simple después. Algunos títulos los decoré, les puse sombras, los remarqué, las letras como que un poco desfasadas y le puse algunas estrellitas, ya saben que eso no puede faltar. Al final le agregué algunas manchitas de color como decoración, siguiendo la misma gama. Ahora vamos con la última página. Le puse de título hábitos y recordatorios, porque bueno, no es en sí la página de hábitos, de tracker de hábitos, porque esa no me sirvió para nada. Pero necesitaba poner como que ciertos recordatorios que tengo que hacer, por ejemplo, regar mis plantas, luego se me olvida, tomar más agua, cosas así. Podría decirse que sí son hábitos, pero a la vez no, porque por ejemplo las plantas no las riego diario, pero es más que nada para tenerlo presente y que no se me olvide. Obviamente cuando lo haga lo voy a ir marcando en el calendario, para el cual utilicé un sello de silicón que consiguen en Aliexpress. En la página de al lado, como pues no quería iniciar la semana en una hoja, necesito ambas, quise poner un diseño con la misma pintura, porque pues no lo había utilizado ya antes más que en la portada. Entonces empecé a poner manchas de pintura con los colores verde, turquesa y amarillo. He visto este diseño en fundas de teléfono y me gustó mucho, así que creo que está perfecto para decoración. En la página de al lado, en lo que se secaba la pintura, empecé a poner los títulos de los hábitos o recordatorios y llené los espacios también con algunas pinceladas de pintura con los mismos colores. Una vez que ya estaba seca la pintura, puse otra frase que también encontré en Pinterest que me gustó mucho, que haría algo sencillo porque pues el fondo ya estaba muy saturado y algo así es como quedó. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, eso fue todo por el video de esta semana. Espero que les haya gustado, más que nada que los inspire y también que los motive a utilizar todos esos materiales que luego tenemos guardados. Por ejemplo, yo las pinturas las dejaba como que específicamente para algo de pintura o algo de la escuela cuando realmente podemos implementar todo, tanto en nuestros apuntes como en el bullet journal. Ya saben que si recrean algo de este video o se inspiran para crear su agenda, su bullet journal, algún apunte, me encantaría que me mandaran alguna imagen por Instagram o por Twitter. Mis redes sociales van a estar apareciendo por aquí en la pantalla y también tienen los links aquí abajo en la descripción. No olviden darle un like a este video si les gustó y también suscribirse al canal. Por cierto, les quiero mencionar que tengo otro canal en donde subo videos de retos y vlogs junto con mi novio que va a estar apareciendo por aquí por si se quieren suscribir. Y hace poco me abrí un canal personal que espero esté apareciendo por aquí. Por si también quieren ir a suscribirse, ahí voy a subir cosas más aparte de lo escolar o lo que ven en este canal principal. Va a ser algo tipo estilo de vida, pero no enfocado hacia la escuela. Así que se los voy a dejar aquí y también tienen los links de ambos en la descripción. Y bueno, yo los veo en el siguiente video. ¡Adiós!